Ayer le contamos lo que dijo sobre la recesión el presidente Joe Biden después de caer Ricky en las encuestas y lo cito, dijo Una recesión no es inevitable, una recesión no es inevitable. Me encanta como los políticos complican todo. Si no es inevitable una recesión, entonces es evitable. ¿Por qué no dijo que una recesión es evitable en lugar de que no es inevitable? Claro, porque una cosa es decirlo y otra cosa es evitarla realmente. Y como no hay peor recesión que la que los políticos no quieren ver, aquí estamos. Aquí estamos con esta crisis. El fin de semana la secretaria de Energía, Jennifer Glandholm, dijo a CNN que evaluaba la posibilidad de suspender de manera temporal, ojo, el impuesto federal a las gasolinas. Este impuesto, para que usted sepa si no lo sabía, financia las carreteras del país. Falta que el Congreso lo apruebe. Y cuando escuchamos esta declaración el domingo, obviamente a todos se nos iluminaron los ojitos, porque algo similar también había dicho Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. ¿Cuánto bajaría? Ahí te va mi querido Ricky. 18.4 centavos de dólar por cada galón, papá. No, pues wow. Wow. Con esos ahorros, mira, esto cuando, con esos ahorros, ¿cuánto tiempo tardaríamos en juntar esto, mi querido Ricky? ¿Unos qué? ¿400 años? Con los ahorros de esos, de esos. ¿Y qué vas a hacer con esto, papá? Vas a pagar la hipoteca, te vas a ir a tomar vacaciones después de ahorrar esos 18 centavos de dólar por 400 años, hermano. Biden dijo esto a propósito de lo que le estoy contando. Sí, lo estoy considerando, lo dijo en Delaware. Espero tener una decisión basada en datos que estoy buscando para final de semana, fue lo que dijo el presidente Biden. No, pues yo no sé qué más tienen que considerar o evaluar. Están viendo y no ven. Evalúen el bolsillo de Ricky, que está roto. No, considere que como él, millones de estadounidenses le tienen un dato demoledor. No alcanza para la gasolina. El presidente quiere una explicación, dijo el presidente, además, esto es importante, de las petroleras, sobre por qué no están refinando gasolina. Porque ellas, las petroleras, están ganando, ¿eh? Mientras usted está pagando los costos. Lo más grave es que este enojo social por las salsas es caldo de cultivo para grupos extremistas que saben capitalizar el enojo de la gente y volverlo contra el gobierno con discursos, por ejemplo, contra la administración y en beneficio de ellos. La matemática es simple. Si ya no quieren seguir cayendo en las encuestas de popularidad, tengan contenta a la gente que todos los días compra gasolina y metan en cintura a las petroleras. Los espero en arroba nacholosano para que, por favor, señora, señor, me diga usted qué opina.